Un evento donde tuvo más de un millón de personas, tremendo lo de Saúl. Saúl Gutiérrez, sonidista, es de Villa Carlos Paz y también nos sigue a través de la pantalla de Canal 2, Carlos Paz Televisión. Basta de saludos, nos vamos a viajar virtualmente a Catar, mejor dicho a Córdoba Capital, donde allí está nuestro columnista deportivo, el señor José Manuel Ferrero, para hablar del triunfo de la selección argentina frente a Croacia, consiguiendo el pase a la final de la Copa del Mundo. Querido José, ¿cómo está? Buen día, gracias por esperarnos. Hola, mucho, ¿qué tal? Buen día para todos. Y bueno, casi, casi, Catar, porque mirá, impresionante la cantidad de vuelos que hace poco se ha confirmado que la Unión Argentina ha dicho que han salido, ya empezaron a salir los vuelos, así que se va a llenar de argentinos Doja, así que bueno, prácticamente vamos a decir que Doja sería la segunda ciudad de Argentina. Qué bueno, sí, a ser bueno, parecíamos locales, una vez más, con más de 40.000 argentinos. Bueno, no sé si todos nacidos en Argentina, pero gente que por ahí está viviendo en otros países y son simpatizantes de la escaloneta, podemos decir. ¿Y qué análisis podemos hacer de este triunfo holgado? Me animo a decir, después de tantos años sin sufrir en un Mundial, conseguimos el triunfo 3 a 0. La verdad, como está diciendo Pocho, al fin un partido que no sufrimos tanto, aunque lo que estábamos hablando en el día de ayer, justamente este conjunto de Croacia con equipo muy fuerte en el caso del medio campo, y bueno, ¿cuál fue la gran idea de la selección argentina? Fue la de saltar, saltar líneas, viendo a Unesos Fernández dando siempre ese pelotazo clave para la gran jugada de Juelen Árvarez, que llegó al primer penal y después llegaría el gol en una gran corrida. Fue muy importante, la verdad. Allí vemos a Luka Modric, la vez se jugó un partidazo. Le estábamos diciendo ahí en la Fanpage, impresionante lo que ha corrido porque él estaba en el medio campo, defendía, atacaba, no puede jugar solo, la verdad. Allí estaba viendo prácticamente lo que estaba viendo, un estadio totalmente repleto para ver este encuentro, este Luceil, que afortunadamente ya es nuestra casa porque jugamos cuatro partidos allí en ese estadio, será el quinto, la final y bueno, ganamos tres, perdimos el primero, no vamos a recorrer ese partido pero bueno, ya es nuestra casa. Y ahí estábamos viendo el Kuti Romero, viendo y jugando. La verdad que se destacó toda la defensa, el medio campo también. La gran inteligencia, podemos decir, ayer decíamos que iba a estar Di María por algo en especial, yo estoy aquí hablando por Zoom y Scaloni está allí dirigiendo el equipo que tuvo la certeza de ponerlo a paredes por menos en la línea de cuatro en la defensa, en el medio campo argentino y bueno, y allí ganar lo que fue todo su gran juego de la selección argentina. José, ahora la consulta es, ¿se vienen cambios dentro del equipo de Scaloni para la gran final o al momento no se habla de cambios después de los 11 titulares que salieron frente a Croacia? Por lo pronto en el día de hoy los jugadores argentinos tienen descanso, se van a estar reuniendo con sus familias, van a estar comiendo el tradicional asado que siempre ocurre después de cada partido, entonces no habrá entrenamientos. Ya se sabe que vuelve Montiel, vuelve Huevo Acuña, que tuvieron que cumplir sus pensiones. Entonces, vamos a ver si Ángel Di María estará preparado para estar jugando los 100 minutos, tal 100%, mejor dicho, los 90 minutos, si se va a alargar, no sé qué va a estar pasando, pero bueno, la verdad que por el momento no se sabe alguna formación que va a estar poniendo la selección argentina, pero bueno, ya van a estar todos los jugadores, lo que se está sabiendo, ya en óptimas condiciones. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Y ahora, bueno, esperando el rival, esperando quién va a ser el rival de la Copa del Mundo, todos señalan los lugares de grandes apuestas, que Francia va a ser el finalista. Sin embargo, Marruecos viene dando sorpresa tras sorpresa, ¿no? Así es, cuando arrancó el Mundial, Francia era uno de los grandes candidatos a obtener este título, tuvo una cuenta baja, pero igual el conjunto francés le ha dado bastante, bastante pelea y por un Mbappé que está brillante llegó a esta instancia. Sí, sí, este Marruecos que viene sorprendiendo a todos, de un equipo bastante humilde, tranquilo, con un juego bastante, bastante físico, quiere dar la sorpresa a ver qué va a estar pasando el conjunto marroquí. A mí, personalmente, me gustaría jugar al final frente a Francia, porque bueno, queda esa pica todavía, ese dolor de eliminación que tuvo la selección argentina, el Mundial pasado en Rusia, donde Francia los gana, 4-3, y uno también tiene esa bronca, podríamos decir, al gran juego que tiene Mbappé, así que me gustaría ganar la final al conjunto francés. Bueno, lo que decimos, Marruecos viene jugando muy, muy bien, viene sorprendiendo. Y además, una cosa clave, hay que hablar también del jugador número 12, porque Argentina tiene esa hinchada, esa fuerza. La segunda selección, en igual cantidad de hinchas, es Marruecos. Así que lo más importante sería que no esté llegando la selección de Marruecos para que se abra bastante, que no haya tanta paridad en cuanto a la hinchada. Claro, hablando de hinchada, bueno, estamos viendo festejos de esto, es en lo que ocurrió en Carlos Paz. Mirá, te vamos mostrando, vos estabas en el FanFest en Córdoba, que también fue un éxito, imagino. Pero digo, bueno, ahí en Patio Olmos también la multitud que se juntó. Esto es Carlos Paz, mirá. Ahí, es el momento que arrancaba, apenas terminaba el triunfo de Argentina en semifinales, frente a Croacia, está en la esquina de la Cruz Mayor, allí donde está Cremolati, donde está el Alfajores La Quinta, New York. Ahí, mirá, mirá esa imagen desde arriba. Terrible. Hermosa, hermosa. Y en Córdoba, ¿cómo estuvieron en sí los festejos? La verdad que también se sacó mucha, mucha gente en lo que fue el Patio Olmos, el centro de reunión que tiene la ciudad de Córdoba. Y sí, la verdad que mucha, mucha, mucha gente estuvo acercando. Antes, previamente, estuvimos allí en el FanFest para ser parte de los festejos, con la pantalla gigante. La verdad que está todo bien musicalizado, poniendo temas de la selección. Incluso, cuando al último ponen lo que es el tema de Rodrigo, en honor a Diego Armando Maradona, que le da también esa cosita. Ahí está muriendo, esto en el FanFest. Ahí está muriendo, sí. Sí, 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 eso fue parte del FanFest. La verdad que muy bien, siempre la organización, la verdad que organizan todo lo que es Capitalina, lo que es Schneider. Siempre, la verdad, todo muy bueno y muy interesante. Esto fue lo que parte. La primera, también está el gol, después del penal de Lionel Messi. Ya más adelante, en lo que es la filmación que estuvimos pasando en la producción, vas a ver también lo que fue en el Patio Olmos. Que no, estuve temprano en el Patio Olmos, porque la verdad que se acercó mucha, mucha, mucha gente. Y bueno, esperando, ¿qué pasará? ¿Qué me estás diciendo? Si así estamos festejando un pase a la final, ¿qué va a pasar si cuando terminen los 90 minutos, Lionel Messi, allí lo estamos viendo, puede lograr levantar la Copa del Mundo? Ojalá, ¿eh? Ojalá que se dé, que se le dé finalmente por Messi, por la selección en general, por Scaloni, por todo el país tan futbolero que somos y con tantas ansias de volver a ser campeón después del 86, que fue el último campeonato conseguido por la selección, ¿verdad? Así es, así es, 78, 86, los únicos dos campeonatos que tuvo la selección argentina. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Le ganamos también a un conjunto europeo. Hay que ver si llega Francia aquí, pero bueno, recordemos que pasó en Holanda en el 78, pasó a Alemania en el 86, tuvo esa final que perdimos en el 90, frente a Alemania también, en Italia. En el 2014, esa final que perdimos también frente al conjunto alemán en Brasil y esta revancha, esta revancha que tiene Lionel Messi y bastante de los jugadores que están allí presentes y también no nos vamos a olvidar de la final que pierde Argentina ya en lo que fue el 30 frente a Uruguay. Pero bueno, a repetir, a repetir lo que pasó en el 78 y en el 86. Así, ojalá sea. Y ahí estamos viendo las imágenes. Esto es en Córdoba capital, el patio Olmos. Una multitud realmente de lo que estuvieron, y tengo entendido que estuvieron hasta las primeras horas del día de hoy, hasta la madrugada, ¿verdad? Hicieron largos los festejos, hicieron largos. Se ve que muchas personas han venido en el día de hoy a trabajar. Tal vez han pasado de largo, muchos con los ojos un poco colorados, con la garganta un poco tomada. Pero bueno, han sido bastante los festejos que ha ocurrido aquí en Córdoba y en distintas partes de la Argentina, como bien vos mostraste a Jim Carpaz. Bien, en los entrenamientos me decías, volviendo a la selección argentina, ¿cuándo arrancan de nuevo? Para ya empezar a especular si va a haber algún tipo de cambio entre los 11 titulares. Esto se va a dar ya hora argentina esta noche, ¿no? Claro, hoy tiene libre. Hoy tiene libre la selección argentina, lo clásico siempre de cada partido, la reunión con las familias, el clásico asado, y a partir de mañana empezará lo que es la preparación para el próximo partido. Tendrá tres entrenamientos la selección argentina ya de cara a lo que será la final. Así que lo más importante también, en el día de hoy, todos estarán viendo el partido, allí en lo que es la concentración argentina, viendo el partido entre Francia y Marruecos en el día de hoy. Así que viendo ya, diagramando cómo será la gran final. ¿A qué hora es el partido hora argentina de la otra semifinal entre Francia y Marruecos? Mismo horario que el día de ayer, 16 horas va a ser el partido entre Marruecos y Francia. ¿Y la final qué hora tiene? Cambia, ¿verdad? Cambia, cambia, así es. A las 12 horas, al mediodía argentino, lindo para la reunión entre amigos, reunión entre familiares, comer el asadito y ver el partido. Y ojalá, ojalá, que no nos terminemos entragantando con un poquito de carne. Es complicado comer a esa hora, ¿no? O sea, el sábado es por el tercer puesto, donde ahí se va a medir, ya Croacia está esperando al perdedor de hoy, entre Francia y Marruecos. Y la final, que ya estamos esperando nosotros al ganador de ese partido, va a ser el domingo al mediodía. Pero digo, es complicado. O el asado arranca a las 4 y media, 5 de la tarde, o se come, es muy raro estar comiendo durante el partido. O al menos, a mí me pasa eso, yo no puedo estar comiendo mientras miro el partido, a lo sumo tomar algo, pero más de eso no, ¿eh? Así que yo creo que el asado del domingo se va a extender, va a ser después de las 4 y media de la tarde, siempre y cuando, con alegría, después del triunfo, ¿no? Como decís vos, que el asadito lo estemos comiendo a las 14, 30 horas, mientras empezamos a comer, vemos como Lionel Messi levanta la Copa del Mundo. Ojalá que así sea. Querido José Manuel, desde ya, muchísimas gracias por este contacto y vamos a volver a molestarte ya seguramente el lunes, con la tapa de los diarios, para hablar un poquito de lo que ha dejado la gran final de la Copa del Mundo. Qatar 2022, uno imagina, tapa de los diarios, la Copa, levantándola Messi y Messi arriba de los hombros del Dibu, ¿no? Vamos a ver si se puede llegar a dar esa tapa de diario. Más allá de esto, ya es un gran objetivo conseguido lograr llegar a la final también, ¿no? Así es mucho, ojalá que el próximo lunes cuando estemos hablando no podamos entre nosotros hablar porque tenemos la garganta totalmente extenuada y cansada de evitar los goles de Messi y de Julián Álvarez y de festejar el título argentino. Así que que tengan una buena semana todos allí y el próximo lunes lo estamos viendo. Abrazo grande, querido José Manuel, que tengas buen día, ¿eh? Chau. Todo para todos. Hasta luego, ahí estaba. José Manuel Ferrero, nuestro columnista deportivo de Noticias y Más, brindándonos detalles de lo que dejó el partido de la selección argentina frente a Croacia a semifinal consiguiendo el pase a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los festejos veíamos en Villa Carlos Paz, los festejos en el Patio Olmos, el Fan Fest allí que auspicia a nuestro columnista Schneider también. La verdad, mucha gente, una multitud disfrutando del triunfo de Argentina. Momento de buscar la pausa cuando faltan 15 minutos para las 12 del mediodía y en un ratito volvemos con más. Esto es Noticias y Más. Noticias y Más.